En efecto, compañeras en estudio, me encuentro en estos momentos totalmente en vivo aquí con Marcela Valladares, presidenta del Consejo Nacional Electoral Departamental aquí en Copán. Bueno, este día se han estado dando las juramentaciones de los diferentes partidos políticos. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, así es. El día de hoy estuvimos realizando juramentación a los representantes de cada partido que forman el Consejo Municipal. Sí, nosotros somos parte del Consejo Departamental y una de las funciones de nosotros es juramentar al Consejo Municipal de cada municipio. Según ha observado usted, ¿los partidos tienen toda la gente para las mesas ya preparada o le falta? Sí, se ha trabajado de manera ardua. Cada partido ha hecho sus funciones como para poder poner a sus personas y poderlos representar a cada partido y que en efecto se realice todo esto de manera transparente. Sabemos que en los procesos electorales ocurren anomalías como los delitos electorales. ¿Qué van a hacer ustedes como Consejo Departamental para poder solventar este problema? Así es, sí. En efecto, si surgiera algún delito en algún municipio, el Consejo Municipal hace la recepción de esa denuncia y se le remite o se le informa al Ministerio Público para que ellos realicen la acción correspondiente. ¿Cree usted que en esta ocasión, para estas elecciones, los delitos electorales en Honduras sean castigados, como se debe? Debería realizarse, sí. En efecto, para eso está la institución para poder hacer efectivo esos tipos de delitos. ¿Cuántas personas se han juramentado este día aquí en el Instituto Álvaro Contreras? Bueno, la juramentación dura el día de hoy y el transcurso de mañana. Tenemos planeado que se han juramentado 198 personas. El día de hoy únicamente se presentaron 80 personas. Están pendientes por ser juramentados los demás y pues habrá una tercera juramentación. ¿Cuál va a ser el papel que van a jugar ustedes como autoridades para estas próximas elecciones? Bueno, como Consejo Departamental será la recepción de las maletas electorales en este centro de acopio, que será el Instituto Álvaro Contreras, por el establecimiento, ¿verdad?, que es amplio. Y asimismo, pues, veedores de cualquier anomalía que exista y de que realmente se realice el proceso electoral como debe ser. ¿Los resultados que se esperan? Los resultados, pues, esperamos que todo sea de manera transparente, que se realice, pues, la democracia como debe ser. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a Marcela, presidenta del Consejo Departamental Electoral aquí en Copán. Con este contacto en cámara de Araceli Alvarado López, yo voy a regresar a estudios principales. Bueno, gracias a nuestro compañero Jorge Posada por este...